El equipo de gobierno de Andújar ha convocado ruedas de prensa para valorar los asuntos relacionados con la obra de la calle López de Vega. Esta calle contará cuando concluya la mejora con cuatro metros de calzada y un ancho de acerado de poco más de dos en su parte más estrecha, así como cinco pasos de peatones elevados, según informó el propio ayuntamiento. Una obra muy necesaria, una obra necesaria no solamente por el deterioro que sufría ya la calle, una obra que va a suponer un arreglo integral de toda esa vía y que por tanto era necesaria su arreglo, sino también una obra importante en cuanto suponía una mejora y un cumplimiento de una reivindicación casi histórica de establecer el sentido único en la calle López de Vega. Se están terminando algunas de las obras necesarias para que se pudiera desviar en ese sentido el tráfico en la zona. Como saben, la rotonda de la calle Verbena, en confluencia con Calle Alvarado y Dulce Jesús, requería de una mejora y un acondicionamiento de las vías para que pudieran pasar vehículos de algunas dimensiones que hasta este momento no podían circular por esa rotonda y que van a suponer que el sentido único se traslade por esa calle a alguno de ese tráfico. Pues esa rotonda está ya terminada, solamente falta el asfalto, que no ha podido hacerse antes porque los días de lluvia pues las máquinas de asfaltado, las empresas de asfaltado pues no trabajan y se va a acometer esa finalización de obra en los próximos días. Y también se está finalizando una actuación que también era importante acometerla antes del inicio de la obra de la calle López de Vega y que también era necesaria para establecer el sentido único en esa calle que era una mejora en la rotonda que existente, la plaza que hay en el barrio La Paz, creo que se llama Andújar por La Paz, una rotonda que también se ha modificado en algunas partes del acerado pues para que también se pueda establecer mejor circulación de vehículos de algunas grandes dimensiones y que también van a permitir la incorporación a una calle que hasta ahora, hasta este momento estaba casi en desuso, como era la ronda de San Julián, paralela a la ronda de Mestanza, que va a servir también como aliviadero, pues de mucho tráfico proveniente de Ronda Mestanza y del Polígono. Es una ronda que se asfaltó hace algunas semanas y que con la mejora que se va a hacer en la rotonda del barrio La Uva pues se va a conseguir que se pueda acceder de forma más accesible tanto los vehículos de una dirección y de otra a esa calle que va a servir, como digo, de un gran alivio para el tráfico de Ronda Mestanza y de la calle Verbena y López de Vega. Es una obra que está avalada por un proyecto que ha estado expuesto al público durante algún tiempo en el que han podido los vecinos de Andújar y de las calles de alrededor poder valorar y además un estudio avalado por un estudio técnico de una empresa de movilización y de tráfico que nos hizo unas recomendaciones sobre la reordenación del tráfico en la zona de la calle López de Vega. Por tanto, la decisión que se ha tomado por parte del equipo de Gobierno es una decisión avalada por ese estudio técnico un estudio técnico que ha elaborado el consorcio de transporte junto con una empresa especializada con técnicos especialistas en tráfico y en movilidad urbana y, sobre todo, que se ha elaborado con técnicas acorde a los medios de los que disponen este tipo de empresas. Aforadores automáticos y también aforadores manuales en distintas calles, no solamente en la calle López de Vega, sino en intersecciones de las calles de alrededor y también con la elaboración de algunas encuestas, tanto en el autobús urbano como a pie de calle, en la zona que elaboró esta empresa. Por tanto, un estudio que entendemos que está avalado técnicamente, que gracias a ese estudio podemos determinar por parte del equipo de Gobierno la dirección de la calle López de Vega en el sentido único. ¡Suscríbete al canal!